¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa si es su mujer, no importa si es su esposa o su hermana, es un zombie. ¿Qué le van a hacer a los zombies? Lo primero, obviamente, una buena bala en la cabeza. El mejor remedio para los zombies. ¡Y vamos a protegernos! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Sí, nos fue a buscar por Escuadrón Escorpión, OSS, le quiero mandar un saludo a mi mamá que me está viendo, hola mamá. ¡Vamos a morir! Bueno, quiero dejar mi última voluntad, todas mis posiciones, materiales, señores conmigo a la tumba, la Xbox también, el PC, mi dinero. Rompíos la porno. El porno, el porno sobre todo, y quiero decirle a mi mamá que yo no rompí el platito y día en la mañana fue mi hermana. ¿Y el zombie algo que sí? Bueno amigos, en este holocausto zombie nos encontramos acá con nuestra salvadora. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar en contra de todos estos zombies que están acá? Asesinarlos, mutilarlos, dispararles, o decirle que no cosas van a sufrir, son malditos zombies. ¡Perfecto! Al menos tenemos una esperanza para sobrevivir. ¿Algún saludo? Sí, a todos mis amigos de Space. ¡Uy, a todos! Hay que matar zombies. Así que vamos a matar zombies juntos, vamos. ¡En contra de los zombies ahora! ¡Formación! ¡Uh! Hola, les habla Claire Reinfeld y he matado muchos zombies. Está bastante buena la cacería y estamos sobreviviendo. ¿Han matado el balance? ¿Han matado harto, no? Sí, bastante, viera. Sobre todo frente a la resistencia. El problema es que reviven muy seguido, pero se matan de nuevo. ¡Son duros de matar! ¡Son duros de matar! ¡Pierda! Yo estoy la... Sí, yo vino con el... ¡Pacistas, teotras por culo a todos! ¡Viva la acción!